Estoy más que conforme con el fallo, con la sentencia que reflejó todo lo que vivimos en dos meses, que los jueces vieron todo lo que nosotros vivimos a través de estos dos meses, a través de las pruebas. O sea, sobre todo vieron el dolor que nos causaron, el dolor que nos siguen causando. Y bueno, esta es una primera instancia que para nosotros es muy importante. Y bueno, estoy profundamente agradecida a los jueces. También quiero decir que estoy profundamente agradecida a los médicos que hicieron lo imposible por salvar la vida de Isidro y que salvaron mi vida y por eso yo estoy acá. La herida no se cierra a través de una sentencia, sí, es un momento importante, para nosotros era muy importante este momento. La herida y la ausencia de Isidro no las cierra ninguna sentencia ni nada. Pero los culpables tenían que estar sentados ahí y tienen que pagar por lo que hicieron. Siempre esperé que alguno se quiebre y diga exacto lo que pasó. Yo esperé si alguno tenía para decirme que no fue a matar, que fue a robar y evidentemente no, ninguno se arrepintió. Condena ejemplar no, yo creo que es lo que merece una persona que quita la vida, que es lo más sagrado que tenemos. Y eso es lo que, o sea, la condena, el ejemplo acá tiene que ser la efectividad de la pena, no una condena ejemplar. Yo no pido una condena de 90 años ni de pena de muerte, yo pido, le dieron 25 años, pido que se ratifique esa condena y que se cumpla. Hoy nuestra única fuente de energía es nuestra bebé, es así. Estamos acá por ellos, yo no creo que hubiéramos aguantado lo que tuvimos que aguantar, lo que tenemos que aguantar y todo lo que tenemos que afrontar. Yo siento que mucha gente me tiene que pedir perdón, pero bueno, el perdón lo veo en un sentido práctico y ese sentido práctico lo veo en una cuestión de leyes y acciones para poder terminar con esto. Le estamos achacando tal vez a, exclusivamente a los funcionarios públicos, lo que hace a la seguridad y creo que hay una gran cuota de responsabilidad también de las entidades privadas, que son quienes captan ni más ni menos nuestro dinero. Ellos también deberían tomar el toro por las astas y empezar a hacer que por lo menos sus empleados se preocupen por el prójimo.